...hincando tal vez el diente más a las situaciones de inundados en distintos departamentos, en la medida que nos consta que en Dolores se está haciendo lo que se puede hacer, más magia no se puede hacer. Me gustaría así saber repasar las cosas importantes. Por ejemplo, en el Club de Residentes de Soriano, están recibiendo y recepcionando muchísimas donaciones. Lo de que ropa, ya hay saturación de ropa en Dolores, sí. Pero de todas maneras, siempre piensen que va a ser muy necesaria esa ropa que hay gente que hoy puede dar para otras zonas inundadas que la van a requerir. Algunas pueden ir quedando incluso en el Club que después ellos mismos lo redistribuyen. Pero lo fundamental, y pensando hoy en Dolores, mañana intentaremos enfocarnos a otros departamentos con el tema de las inundaciones. Hoy en Dolores, materiales de construcción, linternas con pilas, velas, material para desinfectar, material de limpieza, pañales. Y repelente, me gustaría un pedido final, si es necesario, por parte de la presidencia del Club. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en forma con empresas privadas, una actividad civil. Porque recién el gobierno, me estoy refiriendo a la capital, a acá en Montevideo, recién el gobierno ha comunicado que en el día de mañana va a empezar a hacer las coordinaciones. Nosotros hemos estado trabajando coordinadamente, particularmente, con la empresa Corporación Maquinaria, que es una empresa fuerte de Dolores, que conjuntamente con la empresa ERRO, y ellos tienen ahí en la ruta 102, kilómetro 42, un centro de recepción. Nosotros estamos recibiendo mucho material, la mandamos allí, ellos la redistribuyen y la envían a Dolores. Es lo más organizado que tenemos. Pero los materiales de construcción, nosotros somos una casa allí, no podemos recibir mucha cosa. Entonces, le pedimos que lo envíen allí, ruta 102, kilómetro 42, en la radial de la circunvalación. Allí reciben los materiales de construcción. Bien, también sepan que hay un montón de cuentas abiertas en distintas instituciones financieras, para justamente poder colaborar con dinero para la compra de los materiales de construcción. En las redes está toda la información de distintos lugares donde se puede aportar. Nosotros en particular en Club Soriano tenemos una cuenta en Hábitat que tiene el número 62481. 62481. 62481. Hábitat. La cuenta es Club Soriano. Bien. ¿Dónde queda el club, la dirección? El Club Soriano queda en la calle Maldonado, entre Gido y Santiago de Chile. 17, 17, 17, 13 y 2. Frente a la parte de atrás del colegio Elvio Fernández. Ahí está. Más claro. Bueno, si de tribuna alguien tiene algún dato más de donaciones o cuentas o... Yo personalmente quiero agradecerle a los leones, que allá recién me enteré que mi familia que vive en Soriano está en buen estado de salud. Los leones, a nivel nacional, están recibiendo todas las donaciones que a futuro se quieran hacer para materiales, para la vivienda y están haciendo muy buen trabajo en el departamento. Así que con los leones también se cuenta para poder hacer un excelente trabajo. Perfecto. Sandrita, espera, por favor. Hay una cuenta en Red Brow que es 152-0429-468 a nombre de Daniel Fernández Nail, que es lo que se está juntando para las bolsas de Portland desde la barraca Malvinas. Bien. ¿En Rosario? En Rosario, un abrazo para toda mi gente allá, que yo viví de niña en esa ciudad y le tengo mucho cariño. En el Club Estudiantes El Coyas se están recibiendo todas las donaciones que se puedan. Ropa tampoco se necesita más en Rosario. Alimentos, velas y muchos productos de limpieza en la sede del Club Estudiantes El Coyas. Señores, yo les agradezco a todos por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias al presidente y vicepresidente del Club de Residentes de Soriano. Gracias a la licenciada en Ciencias de la Atmósfera. Un abrazo de parte de todos y en nombre de todos a todas las familias uruguayas que en este momento lo están pasando mal. Y yo creo que no hay mucho más para agregar. Vamos a ver cómo amanecemos mañana, qué pasa con esta alerta en principio naranja. Vamos a ver si se transforma oficialmente desde Inumet en roja, tal como está anunciado. Nada, a cuidarse y mañana nos encontramos otra vez y seguimos repasando la situación. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes en casa como siempre.